El Internet revolucionó todo, incluida la guerra. Gracias a la expansión de los teléfonos celulares o de aplicaciones como Google Maps, hoy es más difícil que nunca que queden enterradas las infracciones cometidas en los conflictos armados. Bienvenido a Concheck, tu podcast contra las falsedades. Concheck, el podcast de EFE Verifica contra la desinformación. En este episodio te contamos qué es la inteligencia de fuentes abiertas y cómo puede ayudar a periodistas, organismos judiciales u organizaciones internacionales en contextos bélicos. Empecemos. Primero lo primero. La inteligencia de fuentes abiertas es lo que se conoce como OSINT, O-S-I-N-T por sus siglas en inglés. Es, básicamente, engloba un conjunto de técnicas y herramientas que sirven para tomar información pública y convertirla en conocimiento con fines investigativos. Pero, ¿qué se entiende por información pública? Pues en Internet son imágenes satelitales, fotos o mensajes de redes sociales, bases de datos que tengan libre acceso. Es decir, información a la que cualquier persona pueda acceder con un computador. Las investigaciones OSINT recopilan, documentan y analizan datos que, en algunos casos, pueden ayudar a conseguir justicia. Así lo explica Daniel Suárez Pérez, miembro del equipo de Latinoamérica del DFRLAP, el Instituto de Investigación Digital de la Atlantic Council. Hay una información que uno puede contrastar tomando esas informaciones o videos, no solo de esos medios, sino de las redes sociales, de testigos. Videos que empiezan a circular y que son privados y a veces empiezan a circular por fuentes públicas. Pues ya permite hacer un contraste y documentar e incluso llegar a quién ha sido el responsable. Si uno pone eso a manos legales, pues tiene un peso mayor porque desde allí se pueden avanzar a unos procesos. Por ejemplo, las fuentes abiertas fueron fundamentales en el caso del general libio Mahmoud Al-Werfali, sobre quien la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en 2017 por cometer crímenes de guerra. El tribunal se basó en gran medida en material videográfico publicado en redes sociales. La OSINT se usa hoy en el conflicto israelí-palestino, pero también ha sido crucial en Ucrania, Afganistán, Birmania, Etiopía o Siria. Estos trabajos tienen una característica muy importante y es la transparencia. Volvemos con Daniel. Porque si yo utilizo una herramienta que alguien con un computador y con internet puede acceder y esa herramienta me arroja ciertos resultados, alguien puede ir a verificar esos resultados o más allá es otro periodista, es otro investigador, pues puede hacer uso de esa misma herramienta, de esos mismos datos e ir más allá y profundizar sobre esa investigación, si es que quiere actualizarla porque ocurrieron nuevos eventos o porque ya tiene otra fuente, otra información que puede cruzar y que le puede servir mediante ese uso. Y si te preguntas cómo comenzó todo esto del uso de fuentes de código abierto, el colectivo de investigación Bellingcat tiene un papel pionero. Fue fundado en 2014 por el bloguero Elliot Higgins y varias de sus investigaciones han sido citadas en juzgados. Bellingcat alcanzó gran notoriedad poco después, cuando probó que fuerzas prorrusas en la región del Donbass habían ocasionado el derribo del famoso vuelo 17 de Malaysia Airlines. Para refrescar la memoria, fue ese avión que se cayó en julio del 2014 en el este de Ucrania y en el que fallecieron 298 personas. En todo caso, la OSINT no solo sirve para comprobar crímenes de guerra cometidos. También otras actuaciones, que aunque no son necesariamente delitos, también es importante que sean registradas. Aquí entran operaciones de desinformación coordinadas en momentos de conflictos, difusión de discursos de odio o acoso en línea. Y así llegamos al final de otro episodio de Concheck. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para estar al tanto de las últimas verificaciones. ¡Hasta la próxima! ¿Has recibido un mensaje y no sabes si es falso? Envíanoslo y nosotros lo verificamos. Puedes mandar tus preguntas, fotos, sonidos y videos a nuestro WhatsApp. Es el más 52 55 61 66 24 82. Lo repetimos. Teclea el signo más y después marca el 52 55 61 66 24 82. También puedes consultar la web de EFE Verifica y seguirnos en redes sociales.